Muchas gracias, muchas gracias y estoy muy feliz. Es mi segunda vez que vengo a Misiones con el programa. Yo hace 10 años que estoy en Cocineros Argentinos e hice un crecimiento importante y ahora estoy delante de cámara y estoy orgullosa de representar a nuestra provincia. Y hoy voy a hacer reviro. ¡Ah, qué rico! ¡Qué reviro! Nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra merienda es algo que hay que mostrarlo. Y con este marco, ¿no? Las cataratas, el jardín del hotel. Este hotel tiene también una experiencia en ofrecer comidas típicas, entre ellos el reviro, así que es el lugar ideal. Sí, el lugar ideal y encima la vista. La vista que la tenemos acá, acá, y es nuestro. Así que vengan a visitar a Cataratas Iguazú. Y no solo Iguazú, sino que todo Misiones también y que hagan la ruta, que conozcan, que hay programas, hay cocina misionera, que está el programa Comí, que están dentro de los restaurantes, que tienen el loguito, que está importante representar toda la gastronomía, los productos de acá, de Misiones, a todo el mundo. Gladys, ¿cómo te tocó? Seguramente que como a todos, una pregunta media tonta que te digo, ¿cómo pasaste la pandemia? Pero ahora se reactiva, eligieron Misiones, eligieron Iguazú, esto es muy bueno. La verdad que sí, yo estoy más que feliz cuando dijeron que podemos salir y salir a través, somos un programa federal, que vamos por todo el país y elegir Misiones, mi provincia, y venir a representarla yo, más que feliz. ¿Es la primera vez del exterior, es de cocineros o ya estuvieron? No, ya estuvimos en Misiones hace... No, no digo, ahora, después de pandemia. Después de pandemia es la primera vez, hicimos Posada, hicimos Oberá y ahora Iguazú. Ah, perfecto, Misiones es la primera salida. La primera salida, así que feliz, 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 y encima que yo pueda estar representando a Misionera de acá, de Cuñapiru, así que le mando un beso a todos y a todos los misioneros que nos están viendo. Música 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 Gracias por ver el video.